El alcalde de este municipio y la comunidad en general se manifestaron frente a esta noticia positiva para Candelaria y todo el departamento del Valle del Cauca. Balance muy positivo, muy emocionado porque la gobernadora cumple lo que promete. Me parece que un tema que era tan crucial que es la doble calzada Cali Candelaria, hoy nos ha dicho, la construyo, la inversión es de 150 mil millones de pesos y va sin peaje. Eso es una muy buena noticia para el municipio de Candelaria, para su desarrollo y para todas sus comunidades. Hoy los candelareños quedamos totalmente felices y yo como diputada y representante de esta región puedo decirles a los vallecaucanos que esta región está avanzando, que vamos a tener doble calzada sin peaje, que las obras del puente están en marcha, que vamos a tener un colegio 10, que se está apoyando todas las obras, todo el tema social desde la gobernación del valle. La obra se realizará en dos tramos, la primera Juanchito Cabaza, la segunda Cabaza Crucero Candelaria que tendrán una duración aproximadamente de 22 meses.